¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos acá a reaccionar a algo que me recomendaron desde los comentarios esta vez. Ustedes recomienden que yo voy anotando y cuando puedo lo voy a hacer. No, por ahí no va a ser en orden cronológico, pero bueno, que me comenta primero y eso. Pero bueno, vamos a tratar de lograr reaccionar a todo lo que se pueda. Hoy vamos con un artista que no tenía ni idea. Alguien me dijo, bueno, escuchá a Belinda que sacó un tema. Yo dije, ¿quién? ¿Cómo que no? No puede ser que no conozcas. Bueno, me parece que de México, ¿no? Así que hoy tenemos a Belinda. Voy a reaccionar a un tema que salió ahora. Quizás debería reaccionar a cosas anteriores. Quizás debería, me van a decir, esto no tiene nada que ver con lo que hace Belinda. Pero bueno, por algún lado se empieza y vamos a empezar por el final. ¿Por qué no? Es un lugar tan bueno como todos. Si les gusta todo esto y si les gusta lo que van a ver y lo que han visto en otros momentos, suscríbanse. Hay un cafecito que es una aplicación en la Argentina para poder realizar algún aporte. Si no, a veces aparece un super gracias ahí abajo que también pueden usar. Y si no, con comentar, con recomendar, con mirar y suscribirse ya es suficiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a ver qué tal Belinda. Este video, este tema con su video oficial se llama Cactus. Hay que ver si me permiten mostrarlo porque si no está nuevo probablemente tengan que cortarlo o algo así. Veamos. Empieza ahí exacto, sí. No se busca. Hay un video de Shania Twain. Creo que es, que aparece así en el desierto con un vestido. Me hace acordar a eso. Va a haber un montón de cosas por ahí, de referencias por ahí mexicanas por ahí que no reconozca. Pero bueno, me perdonarán. Me gusta como viene con el clink, clink, clink con la música. Obviamente eso está destinado a cambiar enseguida. Cambió. Cambió. Bebo. 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 Si digo una cosa o la otra. Si digo, por ejemplo, ranchera y por ahí no tiene nada que ver. No, no, no. Disculpen. Disculpen que no conozco. Lo que conozco de México son las cosas estereotipadas. y Café Tacuba, obviamente, y alguna que otra banda. Yo podría decir que parece algo de Café Tacuba, pero claro, no es que parece Café Tacuba, es que Café Tacuba usa algunos elementos que debe estar tomando también ella de la música un poco más tradicional, quizás mexicana, ¿no? Me gusta mucho, me gustó mucho el cambio para ese lado. Fue como una cosa más refrescante. Yo pensé que iba a ir como medio como onda trap, algo así, porque me venía cantando. Y no, se mandó para ese lugar y fue algo fresco. Esto es una policía de Coca-Cola. El fondo pintado. Chuy, qué onda la Coca-Cola. Como una sesión shamanica. Ya no, se mandó la Coca-Cola. MeLEGADA Es diferente esta imagen a las otras Cambia a veces mucho el estilo del video El cactus Bueno, bien, me gustó Me gustó mucho La música Los cortes de repente hay que ver No sé si están en la canción o solo en el video Por ahí el video tiene esos cortes que Desaparece la música y aparece algo Y por ahí la canción es solamente Canción sin Cortes, digamos, así, dramáticos Esos cortes, digo, donde no hay sonido ¿No? Pero me parece que es muy bueno Y el video me parece que tiene Tiene momentos que son como muy Tiene un contraste muy fuerte Entre los momentos de naturaleza Plena, o sea, en el desierto Al principio total O sea, decorado O sea, no decorado, sino un ambiente natural Y que contrasta un montón como de a poco Empiezan a usar a partir de acá Todos decorados De estudio Todos decorados no naturales Hasta llegar al máximo no natural Que era este ¿No? Como ven pasa de algo muy, muy, muy ¿Sí? Muy abierto Muy Exteriores A exterior falso E interiores Está bueno eso Sí, me gustó Me gustó Canta bien Está bueno Bueno, veremos si la Seguimos Si la seguimos Si la seguimos siguiendo A Belinda Si tienen otras bandas así De países donde ustedes son Sea de México O de otros lugares Que quieran que Escuchen De México Ya les digo Café de Cuba Ya Debo conocer todo Así que no No Pero Otras cosas sí Y de otros países también Recomiéndanme Obviamente Gracias y nos vemos Suscríbanse Adiós Adiós Adiós